Tenemos por delante una de las citas más importantes del año del fútbol europeo, la final de la Europa League, ahí es nada. Equipo se llevará la victoria a continuación en EACV. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas a todos. Yo soy Miguel Ángel Román y es todo lujo poder darles la bienvenida a un partido tremebundo, la final de esta UEFA Europa League. Aquí en la cabida de comentaristas ya se notan los nervios, y si no, que se lo digan a DJ Mario. Seguro que los dos equipos querrán lucirse en este partido, que es un escaparate para ambos, por ser de una competición tan importante. Pues aquí estamos, en la final del... ¡Parece clara! Evita el tanto con facilidad. Así saltará el verde alquilar, el elegido en la portería es Mike Mayan. Con la velocidad de Teo Hernández en defensa, con Calabria partiendo desde el lateral. Y en la delantera, Olivier Giroud. Ojo, que conduce el cuero hacia arriba, pero con una buena acción defensiva, terminan con cualquier posibilidad de ataque. Pruebe el silbato y pica que será un tiro libre. Se lleva la mano al bolsillo y enseña la tarjeta amarilla. Sí, se pasó de la mano a la última entrada, y ha continuado la contestación a la de la jugada. Y aquí vemos la alineación del equipo rival. Eduardo Gómez, está buscando el camino a la área. Le ha faltado precisión al pase y se marchará por la banda. La ha recuperado en el último momento posible. Lo dan tregua a la salida. En a ser. No sé Mario dónde me gusta más Rafael Lea. Si jugando en la banda... ¡Mirado qué ocasión! Atención, que la jugada continúa. La bloquea de nuevo. Sigue con la pelota. Puede haber peligro. El espíritu para Lukaku. Y se le da ese remate. Y va bien, ¿eh? ¡Mirado qué ocasión! 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 Rubén Loftucci. ¡Mirado qué ocasión! Desaprovechan esa posición. ¡Mirado qué ocasión! ¡Mirado qué ocasión! Lukaku. Cuidado que puede ser buena. Sabe medir los tiempos y se la lleva. Muy bien, Sihiro. Le mandó para Podesi. Sigue controlando el balón. ¡Ojo por esto! ¡Es aprovechado! La palomea por encima del larguero para enviarla a Córder. ¡Vamos! 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 Y la recibe. ¡Recibe la變! ¡Vamos a ver qué inventa! ¡No concede! ¡Va a pitar penalti! Y atención porque disponen de un penalti a favor para inaludar el marcado. Marca la vera máxima. Se ha inaugurado el marcador. Bope. Eduardo Bope. Sigue la jugada de ataque. Abraba bajo palo sin trole. Teo Hernández. Sigue con el balón y busca la meta arriba. Y ahí lo tenía. Era el gol para escaparse del marcador. Y yo por nada. Javier Castado. Javier Castado. Javier Castado. Juega Leandro Paredes. Javier Castado. Javier Castadado. Javier Castado. Sigue avanzando Por ese costado del campo And el balón hacia atrás ¡Gol! ¡Tiene el empate! ¡Y esto se pone precioso! ¡Qué final! ¡Madre mía! Nos apreta de nuevo el gol Primero el pase atrás Y está claro que desde tan cerca Lukács lo tenían muy fácil para marcar ¡Mucho hecho! ¡Uno se acaban de igualar! La ventaja inicial Uno a uno Ven a ser ¡Avanza con el balón! ¡Puede haber peligro! ¡Lo bloquea! ¡Bien defendido! Demuestra su solidaridad por esa parada Lukaku ¡Bope! ¡La tiene Lukaku! ¡Fantástica! ¡Bien defensiva debe nacer! ¡Gol! ¡La toca Pulisic! ¡Esta puede ser buena! ¡Bakar va a marcar! ¡Se va rozando el larguero! ¡Gracias! 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 Se dirige hacia la portería. ¡Qué parada acaba de hacer! Se acaba la primera mitad en el Ramón Sánchez Pizjuán. ¡Gracias! A puntito de sacar de centro y dar comienzo la segunda parte del encuentro. ¡Gracias! 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 Se acaba el fin. Eduardo Poppe. ¡Gracias! Aquí está Romelu Lukaku. Aborta el ataque rival justo a tiempo Pulisic La va a dejar de cara El Milan ha perdido el cuero Vaya Cristal Tiene espacio para centrar Sigue subiendo la bola No le sale el centro como esperaba Pulisic Pulisic La toca Pulisic Tiene acciones de centro al área El centro acaba en manos del equipo rival Kristensen Pase a Kristante Entrada oportuna que le sirve para recuperar la posición Solo queda media hora para el final de la segunda parte Kristensen Buscan generar la ocasión Pero consigue ahí mismo recuperar el balón Y ahora puede lanzarse el ataque Olivier Giroud Nocturcic Bien hecho Y esto sigue Kristian Pulisic Magnífica intervención en la portería Se produce un cambio en este momento La pone buscando a alguien que lo remate La portería La saca Perói Segunda jugada La ocasión termina sin riesgo Ojo que tiene despacio por delante Tiene tiempo de sobra para pensar qué quiere hacer Benacer Rubén Goptucci La toca Pulisic Me lo parece a mí O salta Miguel Porque no está la pena máxima Pinta penalti Pero no saca ninguna tarjeta Ha querido medir las consecuencias El penalti es claro Pero no quería penalizar más de lo necesario Cambio de cromos en el terreno de juego Se pueden volver a poner en ventaja Van a ejecutar la pena máxima Gol, 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 gol Consigue transformar el penalti No, no, ahí está Nos pone de nuevo ese penalti Fíjate en la palabra Que está en el juego De pinta Rolga Venga Tras este último gol 2-1 Díbala Díbala con el balón Busca Ferdaño en la línea defensiva del rival Rafael Leó con el balón La falta es clara pero el juego continúa Sardar Al Chidi recibe Sardar Ahora lo ves Ahora no lo ves ¿Dónde está la pelotita? Tras tanto toque Corta ese paso Nos asomamos a los últimos 10 minutos del tiempo reglamentario Un gol abajo pero no se rinden Están intentando construir el ataque Este es Christian Pulisic Leao tiene el cuero Bola suelta Quiere crear una ocasión Pero no pudieron continuar Cambia la posición El equipo avanza Y el contragolte puede ser prometedor No, pero no Los contraataques hay que finalizarlos siempre Balón para Leao Mucho cuidado Peligro Gol 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 Así que sí Se amplía la ventaja Y está arrojando el título Aquí nos pone la restricción de la jugada El paseo El hueco ha sido de categoría Y el disparo ha sido excelente Con potente colocación Como mandan los carones Para ponerlo en las escuelas de fútbol Sacan de centro Tras este 3 a 1 El tiempo añadido es de 2 minutos La torta Pulisic La torta Pulisic ¡Final, final, final del partido! ¡Final, final, final del partido! ¡Ya tenemos ganador! Ya se decidió el título del arrojo Europa League Y este es el flamante equipo ganador Se han esforzado Han trabajado Les ha costado Han subado Ticla china Pero al final Consiguen llevarse el título a Europa Y puede ver la satisfacción En sus caras También ante el cuerpo técnico Y no es para menos Esto no es para menos La torta Pulisic La torta Pulisic La torta Pulisic La torta Pulisic Y ahora llega el gran momento, están todos los futbolistas en el podio, el capitán que agarra a la Copa, la va a levantar, la levantó, ahí tenemos, al ganador de la Copa, Európari. Qué envidia sana, me da Miguel Ángel, me encantaría estar aquí.